Entonces una nueva historia de una de esas bandas que nos gustan y que han hecho mucho y que de a poco van consiguiendo salir al mundo exterior desde casa, como se grabó el primer disco. ¿Verdad? El disco azul que se llamaba en casa, en su casa. Y el azul lo grabamos en las casas de todos, que teníamos ahí una plaqueta de sonido aparte y nos íbamos pasando las pistas, cada uno hacía su laburo en su casa y después se iba juntando y se iba armando la mezcolanza. Hasta este día de hoy que El Ciudadano del Mundo lo grabamos en Romafón y que es un estudio importante allá en Buenos Aires. Y bueno, la calidad de sonido claramente es otra, la esencia es la misma. Nadie va a hacer algo por vos, incluso cuando laburás o podés empezar a laburar con una productora o con gente que te ayuda, vos sos el que más sabe de tu producto y el que mejor lo va a defender. Entonces es como, la autogestión siempre está ahí, digamos, esto, estar acá charlando con vos y poder tener este espacio, hay que estar, hay que poner el cuerpo y es con amor y con sacrificio. Han llegado a la masividad, ¿está bien? A través del género canción, que antes no sucedía tanto. Es cierto. Y bueno, porque no sé bien cuál es la explicación. Yo creo que lo que hay es como, lo que abarca el género canción es justamente muchos estilos. Principalmente creo que se apoya en la letra de las canciones. Y eso es lo que nos gusta hacer a nosotros a través de ritmos varios y con una letra fuerte, una letra fuerte simbólica que habla de tus adentros y de lo que pasa afuera en la naturaleza y en la sociedad. Poder dejar un mensaje, que por ahí también es lo que tienen estas canciones, no que te dejan un mensaje, te dejan pensando y es lo que estamos buscando ahí, activar las mentes. Hasta las canciones suenan de alguna manera. Sí. Sobre todo el disco 1 tiene más influencia por ahí marítima porque sale todo desde la infancia, desde la adolescencia, sale todo de estas cosas que observamos acá, ¿no? Como esto, este lugar es, Mar del Plata es del, no quiero hacer así como alarde, pero es de los mejores lugares del mundo, tenés de todo. Yo viví mucho tiempo en Buenos Aires y no ves el horizonte, no ves el cielo despejado y entonces quizás ahí es donde también empieza a surgir esa canción donde se extraña el mar, es extrañarlo, ¿viste? También y es muy loco. Entonces ahora yo estoy volviendo a Mar del Plata y bueno, me voy a volver a abrazar con toda esta naturaleza a full. Si todo está al revés, camino en el cielo, mis manos abrazan la tierra y no quiero crecer. Si todo está al revés, rejuvenezco a la vez, te olvido lo malo aprendido y morir es nacer. Si todo está al revés, primero me pierdo, si quiero volver de a poquito, volverme a...